Cerca del peaje Las Vegas, donde cuatro individuos desconocidos, por información requerida por personal de la subcomisaria de IJ, llegó al sector verificando que de la ruta 60CH, estas personas estaban sustrayendo 80 palos, que son utilizados para los cierres de los jardines de la ruta. A esta situación, personal de Carabineros lo detuvo de forma inmediata y fueron puestos a disposición del juzgado de garantía respectivo. No obstante ello, por instrucción del fiscal de turno, fueron puestos a libertad según el requerimiento del artículo 26 del Código de Procedimiento Penal.